Alejandro Hay temblor de botán Es un cambio para vos Un, dos, tres Un pasito pa'lante, María Un, dos, tres Un pasito pa' atrás Un, dos, tres Un, dos, tres ¡Suscríbete! Así es María, la caliente y fría, que si te la bebes de seguro se va a matar. Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante. Aunque me muere ahora, María, María, dos, tres, un pasito pa'lante. Un pasito pa'lante, un pasito pa'lante. Un pasito pa'lante, un pasito pa'lante. María, María, un pasito pa'lante, un pasito pa'lante. María, un pasito pa'lante, un pasito pa'lante. ¡Va! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!